Bien, el propio campo va a estar encontrando acá unos chicos que están con el propio Javier Deseo que son chiquitas que empezaron muy poco, pero tienen una caridad de dentro. A ver, ¿te costó la televisión para que lo veamos? ¿Te costó la televisión? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a